¡Uf! ¡Qué música, Fernando! ¡Qué bárbaro! ¡Bonito, bonito! ¡Bob Dylan, chico! Como que algo falta aquí, ¿no, Fer? No, bueno, al ratito que termine el programa, así lo vamos a sacar. Buenísimo, famoso compositor. Bob Dylan. Preciosa voz. Muy bonita voz. Completo. Condecorado por todos lados. Así es. Y curiosamente, fíjate que como cantante, él cantaba de todo. Cantaba gospel, cantaba pop, cantaba jazz. Pero esa canción que escuchamos era, por llamarlo de alguna manera, como decimos los mexicanos, era un corrido. Una biografía. Era una biografía del huracán Carter. Rubén, el huracán Carter. ¿Qué tiene que ver? Sí, 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 porque fíjate que muy famoso este hombre que, curiosamente, Chico, recibió un premio Nobel de literatura. En 1990. Rubén Carter. No, no, Bob Dylan. Bob Dylan. No, no, ya. Ya nos hicimos bolas. No, no, no. Él buscó puro camutazos. Y una de las cosas interesantes de Bob Dylan, de esta canción, que ayudó mucho a hacer conciencia en las acusaciones que le estaban haciendo a Rubén Carter. Porque este, ahorita vamos a tocar el tema de él, lo estaban acusando de un triple asesinato que no cometió. Y el nombre de Rubén no muy común, ¿verdad? Rubén, ¿no? Todavía Rubén sí, pero Rubén, como decimos, coloquialmente, se fumó 20 años en la cárcel por algo que no cometió. Qué duro, qué duro. Era el tiempo donde había una tensión racial tremenda en los Estados Unidos. Por ahí se fue a celebrar con unos amigos que le estaba yendo muy bien en el boxeo, por cierto. Y en otro lugar cometieron un triple asesinato y por ahí lo culparon. Y así es. Le hicieron cargos de una manera insensata porque él era inocente junto con su compañero. Y a los dos los metieron a la cárcel por 20 años. Pero tuvieron la suerte, entre comillas, suerte de 20 años que al final de cuentas, pues, se dieron cuenta que habían sido inocentes los dos. Y los dejaron libres. ¿Cuatro cadenas perpetuas, Fernando? Bueno, yo creo que por la inflación son cuatro. Yo había leído que eran dos. Pero bueno, son muchas y con una... Fue sentenciado junto con su primo John Hartis a cuatro cadenas perpetuas. Ahí dice cuatro. Bueno, pues, lamentablemente, en ese entonces, a los pobrecitos amigos de afro... descendientes de afroamericanos, pues, los acusaban de cualquier... ¿Cómo debe haber estado la situación? Porque el juicio estuvo lleno de muchas irregularidades, se comenta. Acusaciones falsas, testigos que no dijeron la verdad. Inventaban testigos, de veras. Entonces, fue una... Desgraciadamente, él tuvo una vida muy tumultuosa, muy complicada, muy difícil. ¿Arriba y abajo del ritmo? Desde su infancia, su padre era muy estricto en la disciplina que él no llevaba. A los 11 años, lo enviaron a una... Reformatorio. Reformatorio, porque acuchilló a una persona. Y él se defendió, que acuchilló a esa persona, porque hubo acoso sexual de esa persona para con su persona, con él mismo. Así es. Entonces, este... Y después de ahí, por cierto, lo mandaron al reformatorio, pero huyó del reformatorio. Se escapó, era. Se escapó del reformatorio. Fue ese enlistado en el ejército americano. Tuvo un rato, digo, un tiempo en Estados Unidos en relación a su preparación como soldado y luego lo mandaron a Alemania. En Alemania fue donde aprendió, empezó a boxear. Pero también tuvo muchos problemas en el ejército americano. O sea, en sí era problemático, o sea... Desde niño, desde niño, de una cuna muy pobre como la gran mayoría de los boxeadores, pues ya dice Chito. Varios consejos de guerra lo juzgaron hasta que lo dieron de baja, no pudieron ya con él, pues indisciplinado. Una vida complicadísima y es ahí, Chito, donde yo siempre digo que el boxeo es redención. Así es. Gracias al boxeo, salvó su vida. ¿Qué hubiera pasado con él si no entra el boxeo, Chito? No llega a vivir en los setenta y tantos años que vivió. ¿Setenta y seis falleció? Se setenta y seis años. De cáncer en la próstata. No hubiera llegado a eso. Así es de que por esa razón Bob Dylan, este hombre cantaba canciones de protesta. Y no fue la primera canción, amigos, que habló de boxeo. Anteriormente había compuesto otra canción. Cuando Ultimino Ramos se enfrentó a Dave Moore allá en Los Ángeles. Y lamentablemente Dave Moore falleció a consecuencia de los golpes. Bob Dylan hizo la primera canción de boxeo y se titulaba ¿Quién mató a Dave Moore? Y dentro de las palabras que decía esta canción, decía, bueno, ¿quién lo mató? ¿Lo mató Ultimino Ramos? ¿Lo mató el referee que no supo detener la pelea a tiempo? ¿Lo mandó la afición que exigía más acción? Buenas interrogantes, ¿eh? Buenas. Difíciles de responder, Fernando. Bueno, al final de la canción dice, bueno, esto es parte del boxeo donde hay peligros envueltos como en muchos otros deportes. Y lamentablemente aquí Dave Moore falleció. Dave Moore era un boxeador, fajador, que le llaman el fajador arriba del ring. Así es. Es el clásico boxeador que gusta al público. Esa pelea yo la vi por televisión, la de Dave Moore y con Ultimino Ramos. Y se dieron, como dicen acá en la raza. Hasta con la cubeta. Hasta con la cubeta. Pero yo creo que los golpes más contundentes fueron de Dave Moore a Ultimino Ramos. A Ultimino. Lo que pasa es que Ultimino Ramos estaba más joven, más fuerte. Dave Moore ya estaba... La potencia de los golpes de Ultimino fueron más fuertes. Su récord. Contundentes. Entonces esa fue la diferencia. Y la prueba está que cuando, después de esa pelea, las peleas de Ultimino ya no eran el Ultimino que conocíamos. Ya él era completamente otro. Y afortunadamente para nosotros mexicanos fue cuando la época de Vicente Saldívar, que se enfrentó por el campeonato con Vicente Saldívar, y no fue pieza para Vicente Saldívar. No, no, no quedó Vicente Saldívar. Lamentable. Y de ahí la importancia, Fernando, de lo que comentábamos cuando entrevistamos al señor Mintum, de la cuestión de que cómo el referee es tan importante en el desarrollo de una pelea, sobre todo cuando están golpeando mucho a un boxeador, y que tú estás viendo el rostro, las gesticulaciones que está teniendo al que están golpeando para detenerla o, ¿sabes qué?, a revisarlo, ¿no?, con el médico. Esa función de Ultimino Ramos y Dave Moore fue una función completa. Creo que hubo... Se peleó por tres campeonatos mundiales. Uno de ellos fue el de Luis Manuel Rodríguez. Era campeón de peso Welter, ¿no? Welter, sí, el cubano. Peleó contra el mexicano Batlin Torres. Batlin Torres era un muchacho que necesitaba para ser un súper... De Reynosa, Tamaulipas. De Reynosa, Tamaulipas. Un súper peleador. Creo que iba invicto, noqueador nato, pero no estaba listo para enfrentarse a un campeón mundial. Y yo creo que también a él le afectó, perdió la pelea y le afectó en su futuro, en su carrera. Yo creo que la culpa, como la hemos platicado, la tuvo en ese entonces el manejador y apoderado de Batlin Torres, que era Mito Treviño. Pues sí, hay muchos comentarios alrededor de eso y es lamentable, pero en esa ocasión, pues bueno, perdió la vida Dave Moore. Bob Dylan compuso esa canción, la primera del boxeo, y ahora compone una canción. Y esta canción que compuso a favor del huracán Carter era para apoyarlo, para hacer conciencia en el jurado, para las autoridades que no, la verdad, no estaban haciendo su trabajo. Todos se guiaban por la cuestión racial. Que pusieran mucha atención en esas botellas. Mucha atención. Otro que estuvo apoyando mucho al huracán Carter cuando estaba en la cárcel fue Mohamed Ali, ¿eh? Estuvo apoyándolo. Y este muchacho, Rubén Carter, la verdad que fue un buen boxeador, Chito, en su carrera, no llegó a ser campeón del mundo. Sin embargo, se enfrentó a grandes peleadores, a lo mejor de su época. En peso medio, a los mejores del peso medio de su época, exactamente. ¿Te acuerdas con uno que se ha enfrentado? Sí, con este... Joey Gardelo. Ese fue uno, extraordinario. Ese fue uno con Emil Griffith, que era... Emil Griffith, cuando se empezó. Adelante, Chito. Que también fue otro de los que tuvo una pelea muy histórica en relación al resultado contra Benny Kit Paret, el cubano. Que también después de la pelea falleció Benny Kit Paret. ¿Sí? Sí, con Emil Griffith. Emil Griffith fue el ganador, claro. Ah, sí, 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 me fui. No, no, sí, efectivamente. Y era como la segunda pelea. Y se ofendió mucho a Emil Griffith porque Benny Kit Paret le dijo que era homosexual. Porque dicen que sí, era Emil Griffith. Pero cuando se enfrentó al huracán Carter, Emil Griffith era campeón del mundo. Sí. Pero en esa ocasión, cuando se enfrentaron, no estaban exponiendo el título. Y el huracán Carter lo noqueó en el primer episodio. Así fue. Ganó el campeón. ¿Apísoz por qué le decían el huracán? ¿A Rubén Carter? No. Por su estilo. Tenía un estilo que era un vendaval. El Mario tiraba golpes de todos los ángulos. No tenía técnica, no tenía nada. Y eso desconcertaba a los rivales, ¿no? Por supuesto. Y tenía una pegada estupenda. Con otro que se peleó y le ganó también en su época. Fue el campeón mundial de Nigeria. Que radicó en Londres, Inglaterra. Dick Tiger. Y imagínate los rivales. ¿Cómo estudiaban su estilo, Chito? Si tú, Fernando, si tirabas de todo. Difícil. Difícil enfrentarse a un peleador así. Porque no sabes como el que... ¿Dónde vienen los golpes? Sí, sí. Como el que no sabe jugar dominó. No sabes qué ficha te va a sacar. Y así era este hombre. Se enfrentó a Jimmy Ellis. Jimmy Ellis... En peso medio. Jimmy Ellis llegó a ser campeón mundial de peso pesado. ¿Peso completo? Efectivamente. Yo creo que al inicio de la carrera de Jimmy Ellis. Era al principio. Jimmy Ellis, Chito, ganó el campeonato del mundo. Después de que se había retirado, le habían quitado el título a Muhammad Ali. Por un lado, la asociación hizo campeón a Jimmy Ellis. Por otro lado, hizo campeón el consejo a Joe Fraser. Pero ese Jimmy Ellis fue derrotado por este huracán Carter. En pocas palabras, se enfrentó a lo mejor y estaba a punto de convertirse en campeón del mundo cuando sucedió esta situación que lo acusaron de una manera infame. Todo el jurado, todos los que componían el jurado eran blancos. Y no nada más una vez, hubo varias veces que lo juzgaron y todos lo encontraron culpable a cadenas perpetuas. Una cosa terrible. Y es por eso que Bob Dylan, pues en apoyo al huracán Carter, hizo esta canción. Y hizo mella, Chito, porque todos empezaron a escucharlo. Y dijeron, bueno, ya son demasiados los que están hablando en contra de esta decisión de meter a la cárcel al huracán Carter. Y se volvió a juzgar nuevamente. Llegó a voces ese caso de unas personas canadienses. Absela es ciudadano canadiense también, Carter. ¿Perdón? Carter fue, era ciudadano americano y ciudadano canadiense. Tenía las dos nacionalidades. Sí. Bueno, él nació en New Jersey, pero ya después se mudó a Canadá y se hizo canadiense y ahí fue donde falleció. Ahora, todo esto que se comentó alrededor de este hombre que a final de cuentas no fue campeón del mundo y lo condenaron a 20 años, estuvo 20 años preso, Mario. 20 años una persona inocente. ¿Qué injusticia de no llegar a ser campeón del mundo, Fernando? Pues no, porque lo acusaron de esto, Mario. Ya tenía todos los elementos, mira, con todos los que se habían enfrentado, a todos los que había derrotado, había derrotado al campeón del mundo. Así es. Entonces, ya no había excusa para que disputara el cinturón. Sin embargo, bueno, esa acusación que encontró a un culpable estuvo dos décadas en cárcel. Y todo eso digno de una película. Sí. Con un gran actorazo, Fernando. No, primero de un libro. ¿Primero el libro? Primero fue el libro. Efectivamente. El libro se llamó The Sixteen Round. El round número 16. El round número 16. Él escribió toda su autobiografía cuando estaba en cárcel, en la cárcel del huracán Carter. Y una de las cosas interesantes, ya una vez que se le vuelve a juzgar por estas personas de Canadá que lo ayudaron, salió libre después de 20 años. Y fíjate, aquí es la única persona a la que ha ganado un campeonato del mundo sin haberlo ganado en el cuadrilátero. Aunque le dieron el cinturón sin haber peleado. El Consejo Mundial de Boxeo le dio el cinturón de campeón. Así es. Ya estaba viejo, pero por haber cumplido una condena injusta. El Consejo Mundial de Boxeo, amigo, no nada más está atento a lo que sucede alrededor del pugilismo, Mario. Tiene varias dependencias que se dedican a labores sociales, a buscar personas altruistas. Y este fue un caso muy, la verdad, muy llamativo y muy importante. Al recibir a este hombre después de haber estado tanto tiempo en prisión y recibir de parte del Consejo Mundial de Boxeo un cinturón, pues la verdad fue algo maravilloso para él. Y la película, la película. A raíz del libro hicieron la película. Primero el libro y después la película. Porque nadie conocía la verdad. Nada más él que la escribió ahí precisamente. La plasmó ahí la historia, su propia historia. Y eso hizo pensar al Consejo, ¿no? Dice, oye, pues sí se merece esto. Claro, y una vez que lo declararon inocente, pues obviamente ahí lo apoyó. Se reporta a nuestra audiencia, Fernando, nada más para comentar. Sergio Flores Peñalosa está en la transmisión. También Claudia Coronel y Jorge Pérez nos dice saludos al señor Chito Rodríguez y a toda una leyenda de parte de Jorge Pérez. Jorge Pérez lo conozco muy bien. Una leyenda. Eres una leyenda, la mera verdad, Chito. Leyenda. Muchas gracias. Sí, sí, claro. Y no, a mí lo que me sorprendió de Chito fue cuando me di cuenta todo el conocimiento que tenía del boxeo. ¿Lo estábamos desperdiciando, da, Fernando? Pues sí, la verdad que extraordinario Chito tanto. Ahora déjame preguntar, Chito, ¿tú viste la película El huracán cárter? No, no la he visto. Yo no la he visto tampoco. Yo se la quiero recomendar a toda nuestra audiencia. Lo que vi es que el actor principal que actuó en el nombre del cártel fue, se llama Denzel Washington. Un gran actor. Un actorazo. Primerísima figura del cine. Hizo un papel extraordinario. Y la película, yo se la recomiendo a todo el mundo. Mira que les he recomendado muchas películas. Sí, sí, sí. La vez pasada le recomendé la vida de Rocky Graciano. Que fue extraordinario, 1956. Esta es más nueva. Esta la van a encontrar en Netflix. Búsquenla. La verdad, la van a pasar bien porque si bien estas películas que hemos recomendado, Mario, son basadas en el boxeo, pero la película en sí sí habla de boxeo, pero se refiere más bien a esta injusticia que le hicieron a este hombre, cómo luchó y cómo al final de cuentas salió libre. Y ya cuando se fue a Canadá, pues la verdad que estaba malito. Cáncer en la puerta. La que nos dijiste de Rocky Graciano con Paul Newman, ¿no? Te acuerdo, se lo comentamos la semana pasada. Y al final de su vida, según la historia del boxeo, Rubén Cartel, le dieron un puesto. Efectivamente. De 1993 al 2005, fungió como director de defensa en favor de los condenados erróneamente. Exacto. Lo que le había pasado a él. O sea, los inocentes que están en la cárcel por muchos años. Porque estas personas canadienses que se interesaron en su historia estaban dentro de esta organización, que se dedicaban a ayudar a las personas que estaban injustamente encarceladas. Qué importante fue la presentación de este libro, porque ahí despejó muchas... Fue el libro, fue Mohamed Ali y fue la canción de Bob Dylan. Sí. Bob Dylan, la verdad, se lo recomiendo. Es una... Es una descripción perfecta de la vida del huracán Carter, lo de Dylan. En esta canción, toda la letra, habla de toda la historia. Ahora, no nada más podemos buscar la película de Danseo Washington, la de Harry Kane, sino también podemos buscar ahora con la tecnología, incluso el libro, Fernando. No, no, claro. Claro, claro. El libro, entonces creo yo que también vale mucho la pena leerlo, ¿no? Sí, sí, porque mira, lamentablemente la vida de este boxeador, nosotros hablamos aquí de los grandes campeones del mundo, cómo defendieron su título, y él no fue campeón del mundo, sino más bien por esta tragedia que le ocurrió. Defendió su vida, no defendió su título. Así es, lamentablemente, estar 20 años en la cárcel es algo... Y por eso fue a la pantalla, Danseo Washington hizo una actuación formidable. Toda la película, yo la he visto varias ocasiones, ahorita antes de... Esta semana, cuando iba a hablar de él, la volví a ver, la disfruté muchísimo, y la verdad, qué buen actor es Danseo Washington. Esas para tenerlas de colección, ¿no, Fernando? Claro. Y yo me voy a jactar de algo, Chito, yo he dicho que de béisbol hay buenas películas. Pero de fútbol, soccer, no. Y de boxeo, les he recomendado muchísimas buenas películas. La de Rocky Graciano, la de Jack La Mota, es otra que les recomiendo. La historia de Mickey Ward, que también les hablé, que también sacó un Oscar. Del Mano de Piedra también. Del Mano de Piedra es otra. Y hay un documental que también, se los vuelvo a recomendar, se llama Cuando éramos reyes, When We Were Kings, acerca de la pelea de Muhammad Ali con George Foreman. Extraordinaria, se sacó un Oscar. La del argentino también. También hubo otra de mexicana, de otro nivel, naturalmente, la de Kid Azteca. Bueno, sí. La de la mexicana, Carmen. Hubo varias mexicanas, ¿eh? Hubo varias mexicanas. Con buen argumento, buenos actores. A ver, fue buena película. Hubo varias, yo no me acuerdo los nombres. Fue en los cincuenta, creo, de los cincuenta esa película. Sí, bueno, ha habido varias, ¿eh? Ha habido varias, la verdad no las tengo en la memoria. La que sí fue la más popular, la más vendida y la más conocida es la de Rocky. Ah, no. Rocky. Es más, de hecho, yo comenté la semana pasada. Rocky es ficción, ¿no? No fue. Sí, pero es de boxeo. Y luego otra cosa. Esa película de Rocky hizo que muchas personas se interesaran en ver el boxeo. Que no conocían, no habían escuchado, pero al ver lo bonito que les había salido. Sí, ciencia ficción, efectivamente, pero la verdad que fue extraordinario. Pues muy bien, Bob Dylan cantó la canción del huracán Carter. Spencer Denzel Washington protagonizó la película El Huracán, que se las recomiendo. También busquen a Bob Dylan y escuchen esta canción. Y bueno, la vida de este hombre que falleció a los 71 años fue extraordinaria. Chito, bueno, pues este es el último, el último programa. De este año. De este año. Y que, bueno, estamos próximos a unas celebraciones, Chito. Así es, muy importantes para nosotros, para nuestras familias. Este, y se presta el momento para nuestros amigos aquí de Estéreo 91, de los radioescuchas de Estéreo 91, para desearles que este año que termina haya sido muy bendecido. Esta Navidad también, que se acerca, venga llena de felicidad en compañía de sus familias. Y que el próximo año sea el principio de un nuevo reto. Que les traiga mucha salud, prosperidad, armonía, paz y bendiciones. ¿Cómo te sentiste este año aquí en Deportes 91, Chito? No, pues muy bien. ¿Le aprendimos algo a Fernando? Para mí es algo bueno porque ya cuando tienes muchos años de estar en una profesión y ya estás jubilado y ya estás en tu casa, esta es una distracción que me hace vivir más... Como un hobby, no, Chito. Pensando en mi casa que viene por el programa cada semana, que me voy a pasar en compañía de ustedes, me voy a divertir. Pues yo no voy a la mentiras, entre comillas. Pero, Fernando, que le agradezco mucho que me haya invitado de un principio y que me hayas tomado en cuenta. Hay mucha gente que sabe boxeo más que yo, pero sin embargo me tomaste en cuenta y esto lo agradezco mucho. Igualmente a ti, Mario. Gracias. Yo creo que también los más beneficiados es nuestra audiencia, Chito. Nuestra audiencia que está al pendiente los jueves de la participación de ustedes aquí en Deportes 91 y para nosotros la verdad es un motivo de alegría, de orgullo de tener aquí a dos personalidades importantes y que conocen de su ramo del deporte, tanto del box como del béisbol. Fernando, pues no se diga, un especialista ya miembro del Consejo Mundial de Boxeo. Pues qué te puedo decir de Fernando. Y pues yo en lo personal me siento muy contento, muy orgulloso de tenerlos aquí en la mesa cada semana, Fernando. El orgulloso y el agradecido soy yo, Mario. Yo le agradezco mucho a Chito que me haya dado la oportunidad de aceptar esta invitación. Le damos gracias a Mario, el titular de este programa, que nos aceptó y me dejó hacer esto. Y yo la verdad que es inmerecido, es inmerecido. Yo tengo muy poco en los medios y la verdad he aprendido muchísimo al lado de él y le agradecemos a la empresa. Lo haces mucho, lo haces mucho, muy bien. Y sobre todo, sí, como dices tú, agradecerle al licenciado Noe Cuellar que también nos da la oportunidad de tenerlos aquí. Sí, vecino de juventud. Sí. No voy a la audiencia, Mario. A mí me da mucho gusto cuando me encuentro personas y me hablan del programa y la verdad me enorgullezco. La verdad que el hecho de poder estar en contacto con ellos, dar mis saludos y luego que ellos retribuyan el saludo. Y quieras o no, Fernando.